Pétalo de una flor Única entre muchas flores únicas Capullo de Alelí, abriéndose frente a mí 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 Pétalo, apétalo Me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere Pétalo Me quiere, no me quiere Me quiere, me quiere Pétalo, apétalo Me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere Pétalo, apétalo Me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere Capullo de Alelí, abriéndose frente a mí 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 Capullo de Alelí, abriéndose frente a mí